Actualidad, actualidad, CUT. En esta emisión de Actualidad, CUT hacen presencia a las regiones para dar un contexto de la situación económica, política y social. Esa reforma a la salud es importante para que por fin tengamos un sistema que vele por la salud y no que sea un privilegio para pocos. Igualmente sucede con la reforma laboral porque sabemos que nuestras empresas o el sistema económico no ha abierto los espacios para que fluyan más empleos y disminuya el desempleo en Colombia. También tenemos que hablar a la reforma pensional que sabemos que son muy pocas las personas que gozan de ese privilegio porque la situación pensional en Colombia ha sido también privilegiada para unos pocos cuando realmente debe ser beneficio para toda la clase trabajadora que hoy labora en Colombia y que gracias a ellos la economía fluye en el país. En la subdirectiva Atlántico tenemos la misma problemática que a nivel nacional tienen todos los trabajadores en el caso de las contrataciones. Hemos estado siempre luchando por que la contratación laboral sea a término indefinido y no por los contratos laborales cortos de tres meses, de cuatro meses. Eso indica que los trabajadores no tienen estabilidad laboral. Como presidente de la subdirectiva Guaviare, pues siempre tenemos las problemáticas que tienen todas las subdirectivas a nivel nacional. La formalización laboral, en el cual pues hemos venido trabajando fuertemente con la mano del ente territorial en el caso del Ministerio del Trabajo Allá, que desde el año 2017 tenemos una querella aprobada por el Ministerio y por la entidad Hospital San José del Guaviare para la legalización de 50 funcionarios, el cual al día de hoy pues no se ha hecho efectiva. Y seguimos en las reuniones de formalización laboral, seguimos apuntando y seguimos reiterando para que esos 50 cargos de formalización laboral se den a plena plenitud en el Hospital San José del Guaviare.